A través de los operativos realizados por parte de la Fuerza Pública, se logró la captura por orden judicial de una persona por el delito de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición y hurto agravado. En el barrio Villamar del municipio de Ocaña se realizó la captura de Wilson Pacheco Collantes, de 32 años de edad, conocido como alias Piña, presunto integrante del Frente Camilo Torres del ELN, quien presentaba una orden de captura por los delitos antes mencionados. Piña se encuentra a sindicado de los dos atentados con artefacto explosivo, donde murieron dos policías y dos más lesionados. En la primera acción terrorista ocurrida el pasado 6 de mayo del año 2019 en la vía hacia San Alberto La Mata. Es importante destacar que en una actividad coordinada entre la Policía Judicial, nuestra Sijín y el Escuadro Móvil de Restitución de Tierras en el casco urbano de Ocaña, fue capturado Wilson Pacheco Collantes, una persona de 32 años. De acuerdo a las informaciones preliminares, sería integrante del ELN. Esta persona está sindicada en este momento de cometer y de participar en el homicidio en dos hechos diferentes de dos policiales en el departamento del Cesar. Igualmente resultaron lesionados dos policiales. Es importante destacar la cooperación de nuestra comunidad en esta actividad. La información de nuestra comunidad es supremamente relevante para continuar con el desarrollo y el control y mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. Según las versiones entregadas por la Fuerza Pública, esta se logró por información de fuente humana, puesto que dieron a conocer que alias Piña presuntamente venía adelantando inteligencia delictiva con el fin de atacar unidades policiales en el municipio de Ocaña. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en audiencia, el juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario.